Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo abrir los archivos RTF con Google Chrome en mi ordenador. Rápido y sencillo. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses en el enlace directo el cual se encuentra ubicado en la descripción del video. Los archivos con texto enriquecido o mejor conocido como RTF por sus siglas en inglés es un tipo de archivo de origen informático introducido por Microsoft en el año 1987. Este tipo de archivo permite ser guardado con ciertas personalizaciones como formato, tamaño, fuente, color y tipografía. Sin embargo, no soporta la transmisión de ningún tipo de multimedia como imágenes o videos. Como notarás, es un tipo de archivo bastante antiguo y al día de hoy es mucho más común con archivos .txt o pdf, por ejemplo. No obstante, puede ocurrir que encuentres en alguna de tus búsquedas en Google algunos de estos archivos en formato RTF. Microsoft Word nos permite su visualización, mientras que con WordPad es posible ver y editar el archivo simultáneamente. Pero si lo que quieres es aprender a abrir estos archivos desde tu navegador de Chrome y así ahorrarte algunos clics, el día de hoy descubrirás cómo hacerlo. Realizar esta tarea es posible gracias a una extensión llamada Docs Online Viewer que podemos encontrar fácilmente en la Chrome Web Store. La gran ventaja es que esta extensión nos permitirá abrir muchos otros formatos de documentos sin necesidad de descargarlos, así que puedes dejarla instalada por si la necesitas en el futuro. Accederemos a ella a través de nuestro navegador e ingresaremos en el buscador Docs Online Viewer. Podrás verla de primera en la lista de extensiones que aparecerá luego de procesar la búsqueda. Al hacerle clic, podremos apreciar una breve descripción y justo en la parte superior derecha de la pantalla estará el botón azul de Añadir a Chrome. Lo siguiente será hacer clic en la opción Añadir Extensión luego de que Chrome te muestre la pequeña ventana para confirmar e iniciar la instalación. Una vez lo hagas, solo debes esperar unos segundos a que culmine. Al finalizar, solo debes volver a ingresar la búsqueda donde se encuentra el documento en formato RTF y notarás que a la derecha, justo al lado del enlace, aparecerá un pequeño icono en color azul y blanco haciendo la semejanza a un documento. Hacemos clic en él y de manera inmediata se abrirá el documento desde el navegador en modo lectura. Mediante estos simples pasos podrás acceder a documentos RTF desde tu navegador de Chrome sin necesidad de perder tiempo en descargas ni complicaciones mayores de compatibilidad con otros programas. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.